Cruzo acá, sí, cruzo acá y quedan como un eslipso. Recuerden que siempre los manitos están fuera, porque con esto es lo que yo se exploro. A menos de que lo acabe caña y está haciendo cruzos, pues si se las cubre. Pero yo voy a estar con esto, si va a estar solito, sí, se lo explico. Esto es una manera. Hay otra, donde lo que dicen con pollitas, una de las grandes, esta es muy chiquita, pero vamos a enseñarlo. Lo coloco acá en el centro, sí, y le hago el gorrito, de angulito acá, parece un noviocito, de angulito acá, coloco acá, coloco acá. Y queda bien bonito, ¿no? Esto hay varios manitos, entonces con esto no se enredo, ¿sí? Importante, lo acosar a dormir, esto es como les decía, los primeros cuatro manitos posicionan aquí. Esta persona es muy útil para eso. Entonces, loco, loco, yo estoy acá con Sebastián y su mujer franca, está en la barbilla y le digo, yo no he costado la cantidad de Sebastián. Y aparte, pues que así, tiene riesgo de brujar. Entonces, si le giro la cabecita, la vamos a ver a mirar, pues que va. Todo lo otro, como su tiempo, como entonces, boca, acá, ya vamos, porque ellos conmigo abren, y acá, pues nos llamamos abren. Dos horas, es más de un mes de la noche de comer, pues ya la próxima, ¿sí? Entonces, no va. ¿Vale? Y entonces, esta, este conciencito, los primeros cuatro meses de supervivencia, no es así para nada. Todo el ensayo, cada uno, cada uno, pero es que nos pasamos desde supervivencia. ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces, si quieren, papá, si quieren pasar este ejercicio, lo pueden hacer.